Y aquí le presentamos la historia de la primera bebé que nació precisamente este lunes 1 de enero. Fue niña. De acuerdo con información de la Secretaría de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, a las 0 horas con 40 minutos del lunes se registró el primer nacimiento del 2024. Se trató de una bebé quien pesó 3 kilos con 50 gramos y midió 52 centímetros de talla. El nacimiento se atendió en el Hospital Básico Comunitario de Asunción Nochistlán, donde la paciente de 27 años de edad dio a luz en un parto natural con 39.5 semanas de gestación. Ambas se encuentran estables y en espera de abandonar el hospital para reunirse con familiares. No se reveló el nombre que llevará a esta pequeña, quien fue la primera en nacer en este año. Reportó para las Noticias NMás, Anastelia Lara.